Muy buenas a todas y todos. Este simplemente es un vídeo para que hagáis vuestras peticiones sobre cualquier tema que os pueda interesar. En algunos comentarios de algunos otros vídeos me habéis pedido alguna serie específica de Kundalini Yoga, algún consejo relacionado con la gestión emocional, algo sobre nutrición... Bueno, pues este vídeo es el ofrecimiento para que a través de los comentarios de abajo hagáis las peticiones sobre los temas que os puedan interesar. Estoy abierta a distintas posibilidades, entre comillas, y nada, dejaremos unos días o semanas y en función de los comentarios que tengan más likes o me gusta, pues de eso haré el vídeo. ¡Un abrazo muy grande!